Bienvenidos a uno de los lugares recoltos de los cuales les estaba tanto platicando. Se llama Casa Nueve. Es un lugar de verdad mágico que ayuda a que este pueblo mágico cobre esta magia. Dice 30 veces magia, pero bueno, ustedes lo entienden, ¿verdad? Y Anita nos va a enseñar un poquito de cuáles son las actividades, de qué se trata este lugar. Y bueno, Anita. Con muchísimo gusto les voy a explicar a ti y a todos los que nos están viendo. Aquí es una galería de estudio, hay galerías de arte, galerías de gastronomía, hay sala de cine, hay producciones y también hay workshops. Aquí hay de todo, así que tienen que venir a visitarlos. Y bueno, hay muchas sorpresas más que les vamos a ir viendo durante todo el recorrido porque vamos a ir a ver todo este lugar. ¡Gracias!